Bueno, veníamos hablando del este, del tiempo. Nos están convocando desde el este del país, William Dialuto, desde Rocha, para hacer una evaluación de temporada. Hoy es 15, se marca ahí un mojón de evaluación. Así que con toda esta información está nuestro compañero. Buen día, William. Buen día nuevamente. Buen día nuevamente, sí. Así es. Bueno, nos encontramos acá en el mismo lugar que hace algunos minutos estuvimos compartiendo con ustedes, que es el parque público, donde continúa la reunión con el ministro Peña y los vecinos que están escuchando, los técnicos que están exponiendo sobre los proyectos que se van a implementar en este balneario para, bueno, prevenir la degradación que el mismo viene teniendo, más que nada en la parte vial y las playas. Pero hablando de evaluación, podemos decirles que Punta del Diablo hasta el 10 de enero estuvo a un 100%. Luego, en estos cinco días anteriores, había bajado a un 40%, pero hace minutos nada más, justamente en esta reunión, conversábamos con algunos operadores inmobiliarios y nos decían que realmente están muy entusiasmados con lo que es la segunda quincena y también que ya hay personas que están consultando para Carnaval. Algo que la semana anterior no ocurría. Ya se están efectivizando en este momento alquileres en las distintas zonas de Punta del Diablo. Pero otro de los temas que nosotros abordamos en la noche de ayer fue el tema gastronómico, conversando justamente con estos operadores que están brindando estos servicios en el centro de Punta del Diablo y al respecto, esta era la opinión que nos daban. La primera semana de enero entró muy bien, decayó un poco ahora, después, obviamente, no de la fiesta, que ya todo se calma, hubo una semana un poco tranquila, pero tienda que ahora la segunda quincena se vuelva a componer, vamos a decir, ¿no? Y con referencia a los horarios, bueno, aquí es hasta la una de la mañana. Sí, el intendente de Rocha aceptó que fuese hasta la una de la mañana, ya dándonos un poco más de vida, que está bien, yo creo que está bien. Fue bien planificado, porque así ya no tenés un exceso de gente tanto en la calle como en la playa, está más controlado. Bueno, nosotros somos restaurantes especializados en cocina de mar también, ¿verdad? Nuestra especialidad es cocina de mar, tenemos miniatura de pescado, raba, mejillones a la provincial, esa es nuestra especialidad. Y el plato preferido de los turistas hoy en día es la secuencia camarones, el plato de la casa, es un plato con entrada, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta? Bueno, esa es para compartir 1.400, caballero, es para compartir, ¿verdad? La picada mar, lejos, el plato que mejor se vende, y después tenemos un poco, la carta nuestra es muy variada, con pastas, burger caseras, y miniaturas. ¿Y los tragos? Los tragos, tenemos al mejor barman de Rocha acá con nosotros, una carta de tragos bastante larga, con los tragos típicos como caipiriña, caipirosca, limonada, fermé, cubalibro, hay un poco de todo. ¿Cuánto cuesta un trago? Y por ejemplo, tenemos los de medio litro, vasos de medio litro a 150, los sin alcohol, y 180 ya con ron, o con vodka, o con lo que lo prefiera. ¿Y el secreto de la caipiriña? Y la caipi no tiene R, después que le agarras el punto, la caipi sale y sale. Muy bien, hasta allí entonces, lo que nos comentaban, del sector gastronómico, bueno, principalmente lo que es la caipiriña, la vía preferida, aquí en Punta del Diablo. A esta hora, realmente ya nos está haciendo falta, ¿no? Pero bueno, ya compartiremos con ustedes, esas bebidas deliciosas, de nuestra costa rochense. Otro de los temas que abordamos, refiere a los artesanos. En la parte de la calle, de la vía pública, la Intendencia Departamental de Rocha, está tratando de ordenar, lo que era justamente, esta gente que está siempre, al borde de la vía pública. Nosotros estuvimos conversando, con quienes están, en la feria artesanal, allí en la playa, de los pescadores, aquí en Punta del Diablo, y que realmente, bueno, tienen una visión, al respecto, de cómo se viene trabajando, y qué es lo que se ofrece, y también, qué es lo que prefieren los turistas, cuando vienen a este balneario. ¿De qué se trata esta innovación, en estas trencitas, con caracoles? Hace varios años, ya que se están utilizando, y son trencitas con caracoles, que le vamos colocando, con su propio pelo, y bueno, es moda. Cada vez que vienes a Punta del Diablo, todos los años, la trencita de caracoles. Sí, porque me gusta, y bueno, y eso. ¿Te la llevas, cuando te vuelves a tu casa? Sí. ¿De dónde eres? Paysandú. ¿Cuántos años de la feria? 30. Así que es de la época, de que estaban los quiosquitos, contra la playa. De la época de la calle, sí, de la época que estábamos en la calle, que teníamos cada uno, un quiosquito así, separado, sí. Y este año es muy rara la temporada, ¿no? No tenemos los extranjeros, que se vende mucho imán, pero sí tenemos un turismo interno, que bueno, que estamos ahí, va marchando, va funcionando. ¿Y qué es lo que más se vende? Tobilleras. Tengo mucha variedad de piedras, aunque ahora pongo poco, pero luego tengo para mostrarle a la gente. Tengo casi todos los productos, como ves, pulseras, tobilleras, anillos, todo de piedra natural, ni plásticos, ni recinas, piedras naturales. Y luego mucho instrumento musical, todo, para que armen la banda completa, vienen a este puesto, y se arma la banda, los jóvenes, y los no tan jóvenes, y las niñas. ¿Qué es lo que más compra el turista? El turista, y lo que más compra son las piedras. Y... Tienen diferentes propiedades, que la gente pregunta mucho. ¿Cómo ha sido la temporada? Ahora quieta, pero antes se movió un poco, pero vamos, estamos esperando, que la gente salga. ¿Se extrañan los extranjeros? Sí, el brasileño y el argentino se extrañan, sí. Y los gringos también, a veces. Bien, hasta aquí entonces, la palabra de quienes están trabajando, en la feria artesanal. Podemos agregar, a todo esto, que hay preocupación, por parte de las autoridades competentes, con respecto a las aglomeraciones. Ustedes recuerdan, lo que fueron los primeros días de enero, explotaban las calles de Punta del Diablo, y allí, bueno, se trató de aplicar, lo que son las normativas vigentes, y en estos días, ha sido en forma continua, que tanto el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia, la Policía, y la Prefectura, trabajando allí en la playa, se ha evitado, que se produzcan estas aglomeraciones, que como decíamos, tanto han preocupado, y que en su momento, ganaron las redes, las imágenes impresionantes, que se podían ver, de todos los jóvenes, que se seguían en esta zona. Pero, como ya lo decimos, ya para el cierre, es una segunda quincena, auspiciosa, en cuanto a los alojamientos. Bueno, por lo menos una buena noticia, ¿no?, para quienes están necesitando trabajar, allí en el este del país. Muchas gracias, William, por estos completos informes. les pido,